Para nosotros es de suma importancia este acercamiento donde ya lo oficializamos con un memorándum de entendimiento donde ya se viene trabajando como bien explicaba el señor embajador desde hace varios años con la embajada de Israel, con los intercambios donde la UJAT ha participado decididamente y sobre todo esto nos abre la apertura a que puedan participar nuestros maestros, docentes de Tabasco y también los alumnos en lo que acaban de mencionar en esta convocatoria de becas para estudiar maestrías, doctorados y postdoctorados y esto es un hermanamiento que tenemos ya de varios años, nos congratula mucho en el caso especial de su servidor que viene con la representación del titular del ejecutivo, el señor Arturo Núñez Jiménez de que vamos a seguir trabajando muy de la mano en todos estos temas sobre todo temas de investigación, de agro, que es muy importante, que hoy se mencionó y que se ve cristalizado con esta firma de convenio Tengo todo el interés de conocer, estamos en un proceso muy importante ahorita en el sector educativo donde vamos avanzando en el tema de Tabasco pero esto apuntala mucho el trabajo que viene haciendo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para su crecimiento y sobre todo lo importante, la internacionalización de esta universidad que es de las mejores en el país y que con el apoyo de Israel vamos a poder hacer mejores cosas Muchas gracias 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 por ver el video.